¿Qué es el Mar de Noche? El Mar de Noche hay que verla por varias cuestiones, por varias razones, pero a mí me gusta pensar que hay que ver esta obra porque es uno de los textos de Santiago Losa más bellos, que tiene la posibilidad de que espiemos un poco, de manera quizás curiosa, el desgarro de un amor, el desgarro ante la imposibilidad, el desgarro ante lo que ya fue, ante lo que no va a volver a ser. Esa posibilidad la da este texto bellísimo de Santiago Losa, que me parece que amerita que se lleguen hasta aquí a verlo. Y yo lo hago con enorme placer.